Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto anunció en el marco del Día Internacional de la Mujer la puesta en marcha de un programa de financiamiento para las mujeres y la ampliación de la cobertura del Seguro Popular. La exsecretaria de Estado Hillary Clinton se perfila como ganadora en las elecciones primarias demócratas de Mississippi en el segundo supermartes de marzo. Rosa Isela Guzmán Ortiz, supuesta hija de Joaquín Guzmán, negó que haya otorgado recientemente una entrevista al diario The Guardian, señalando que lo publicado ahí son mentiras. El subdirector técnico del Servicio Meteorológico Nacional, Jaime Albarrán, aclaró que pese al importante descenso de temperatura que se prevé para las próximas horas, no existen las condiciones climatológicas para que se presente una nevada como la registrada el 11 de enero de 1967 en la Ciudad de México. La Biblioteca de la Universidad de Cambridge presenta por primera vez textos que revolucionaron el mundo de las ciencias, la religión y la literatura, con icónicos manuscritos de Isaac Newton, Charles Darwin y William Shakespeare. Real Madrid consiguió su pase a cuartos de final de la Champions League al derrotar 4 a 0 en marcador global a la Roma en el Estadio Santiago Bernabéu. El actor Eugenio Derbez develará el próximo 9 de marzo la estrella 2576, ubicada en el 7013 del Boulevard Hollywood, en compañía de familiares, artistas y amigos, con lo que se sumará a los cerca de 80 latinos que han recibido esa distinción. Notimex. Comunicación global.